¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Son las 10 y cuarto de la mañana y yo ya me voy para la iglesia, ahorita que nos vamos para la iglesia que tenemos una reunión a las 11, entonces ya nos vamos, ya estoy toda arreglada, ya me bañé, ya me arreglé y pues nada, les voy a llevar conmigo, entonces vámonos porque se nos hace tarde. ¡Hola! ¡Hola! Son las 3 y 45, pasaba mucho tiempo y estoy con Lau y con Andresito, estábamos almorzando, bueno yo estaba almorzando y llego Sofía y llego todo el mundo, salió. Estabamos a almorzar y estaba en reuniones, en muchas reuniones, yo ahorita salí y ahorita tenemos culto y ya. Juan Carlos, saludé. El que ya, a los de Youtube. ¿A los de Youtube? Sí. Un blog. ¿Y un blog de qué? Un blog de un día en la iglesia. ¿En la iglesia? Ah, un día contigo. Ah, ok. Pero soy un fail porque no he grabado la vez que estaba en reuniones, estaba en muchas reuniones. La reunión de danzas fue de 10 a 12, y de 12 a 13, y ya. Miren, estamos con Aleja, que estamos por acá haciendo... ¿Qué estamos haciendo? Llamando a mi nombre. Estamos llamando a mi nombre. Es pedir que es que estamos con... ¿Ya hizo cuánto veas esto? Estábamos llamando. Pero estamos acá, y son las... ¿Qué horas son? Son las 4 y 4. Son las 4 y 4 en la tarde, y a las 4 empieza el culto, ya no hay miedo ni empezar, y ya. Bueno, ya salimos de la iglesia. ¿Qué horas son? 7 y 15. Son las 7 y 15, y ya salimos de la iglesia. Nada, ya nos vamos a parar en la casa, está lloviendo. ¿Cómo te pareció el culto? Poderoso, poderoso. Bendizaje bíblico, Yusete Bonilla, todos los jueves y los martes, retos súper mega extremos. ¿Cuándo sale esto? El miércoles. El miércoles. Así pendientes mañana que sale, ¿Quién creó a Dios? Estamos todas felices. ¡Hoy salió a Dios! Para que no, el... En el bendición de nosotros, vamos a honrarnos, a nuestra madre. Vamos a honrar a nuestros papitos en canabie, así ola, cambiadísimo. Les digo una cosa, donde ese video salga, les digo una cosa, donde ese video salga, y ellas no lo cumplan, les va a oler hartísimo verlo. Todo. No, porque lo vamos a cumplir. Mamá, te amo, te amo. Yo también, mami. ¡Te vamos a ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Siga mi canal! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola queridos, ¿cómo están? Les cuento que son las 9 de la noche Yo ya estoy aquí en mi casita, como ven, ya llegué hace ratico, ya me pillame y toda la cosa Ahoritica voy a comer algo y me ha costado no ir porque en serio estoy súper cansada Ustedes no saben el día tan agitado que he tenido hoy, o sea, loco, 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 loco Yo sé que no les hablé mucho, lo único que les puedo decir es que así para resumirles A las 10 de la mañana, a las 10 y media llegué a la iglesia, estuve en una reunión de danzas que tenía Hasta las 12 y media más o menos, de 12 y media a 3 tenía otra reunión Entonces por eso no les podía grabar porque estaba en la reunión, estaba danzando Entonces como que no podía grabarles, ya luego a eso almorcé que fue cuando les volví a grabar Y ya luego estuve en el culto, que pues ahí medio van a ver unos clipsitos Y ya estoy aquí en mi casita, en serio estoy súper cansada, no saben lo cansada que estoy Y si me ven con esas pijamas es porque en serio está haciendo mucho frío, está lloviendo Entonces, ajá, espero que les haya gustado mucho Que yo sé que soy la peor haciendo esto, pero en serio crean que hoy estuve súper ocupada No podía sacar mi teléfono, nada, espero que les guste Que les den like, que se suscriban, que compartan, que comenten Todos los canales que ustedes escucharon en todo este video Van a estar en la cajita de información para que vayan y los sigan Y nada más que decirles, compártanlo, denle like Si quieren más videos como este, comentenme, háganmelo saber para hacerse los más seguidos Si quieren un día en la universidad, una semana en mi universidad O qué, díganme nomás Y sean complecidos, perdónenme la cara y toda la cosa Pero en serio, estoy un poquito enferma Está haciendo mucho frío, estoy súper cansada Entiéndame En serio, espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos en el siguiente, bye ¡Gracias!